¿Y qué obra ustedes preveían realizar en este 2018 que no se van a tener que postergar? Y obras no había porque como las obras son pedidas de años anteriores para el de año siguiente, que ese es un temazo, porque vos por ejemplo, lo que yo puedo ejercer este año me lo van a dar para el próximo año. Obras así pendientes hay muchísimas, vos sabés que entonces tuvimos que renovar todos los expedientes, actualizarlos y tenemos obras que tienen que entrar, que hemos pedido por ejemplo que eso va a salir, pero demora unos meses, que son por obras menores, 5 cuadras de cordón cuneta es muy importante en un sector del pueblo donde sale el agua de la bomba principal que descarga sobre las cunetas y los vecinos que están en ese sector siempre tienen agua, tienen suciedad y demás, bueno, eso ya está comprometido. Lo que pasa es que el presupuesto que se presentó en enero, imagínate ahora estamos en julio y eso está previsto salir en agosto, septiembre, octubre. Ya quedó atrás con el precio. ¿Cuánto podemos decir? Si éramos 5 cuadras, haremos 3. Y la comuna no tiene capacidad económica, como decir, bueno, me hago cargo de la diferencia de un millón de pesos más y cómo lo haces si no tenés esa disponibilidad de dinero. Y tomar crédito hay, pero al 4% mensual es una tasa... Usularia. ...que no se puede manejar nada, sino lo vemos permanentemente, vos que estás y preguntás los comercios, el problema que hay financiero no es solamente nuestro, es un problema comercial también y de empresas, de todas las empresas, porque nadie se sabe del 4%. Y eso produce un desfinanciamiento y, bueno, y estanqueidad económica. No hay solución en eso. Y no hay vistas de solución a mediano plazo. Yo no la veo por ahora, porque yo creo que tienen que hacer el acuerdo con las provincias, no sé si van a hacer el acuerdo con las provincias, a todas manejar este tema de manejar deuda internacional, volcar a las provincias como para que las provincias tengan ese dinero a costilla de un crédito. O sea, no sé qué capacidad de endeudamiento van a tener todas las provincias para hacer esto. O sea, yo digo, es un trabajo muy arduo acomodar esto, porque me parece que esa estampida del dólar y el ajuste tarifario y demás ha sido muy duro, porque lo único que se logró es descomprimir la capacidad que tiene un salario de compra. Si la gente de vos perdiste hoy un 30, 40% de una, vos tuviste una paritaria de un 15, un 18% y después salieron con un 30, 35% de inflación, la capacidad de compra de cualquier asalariado ha perdido su bolsillo. Y ni hablemos de los jubilados, que hacía un año hablamos de la reparación histórica y ahora cómo reparamos el daño de pérdida por inflación. O sea, son variables económicas muy duras, muy difíciles, porque este sistema económico trabaja sobre el macro de la economía y son variables de ajustes muy grandes y bueno, ahora la parte chica que somos los chicos, los medianos y demás se ven rentamente soportando momentos económicos muy duros.